Maquillaje de Karime para la nominación Bueno, vamos a dar una observación respecto al outfit y el maquillaje y peinado que utilizó Karime para la nominación Aquí podemos ver que el outfit realmente le favoreció tanto por los tonos y la forma del vestuario O sea, el top que lleva en la parte de arriba le ayuda porque sus brazos son delgados, la zona de arriba la tiene delgadita Y este tipo de top le favorece a ese tipo de cuerpos Aparte de que el tono que lleva es un tono que le favorece a ella al igual que la falda que llevaba, pues le hormaba muy bien la silueta En el peinado me hubiera gustado que se hubiera hecho unas ondas relajadas que se marcaran más las puntas Para que no se le viera como entre liso y chino porque se vio como un poco desordenado su cabello Pero se hubiera visto mejor si se lo hubiera pulido más, ya sea en las puntas o dándole como toda la forma onduladita a su cabello Y bueno, respecto al maquillaje, algo que me está brincando es su ceja y la forma en cómo se trabajó lo que vienen siendo sus ojitos Y bueno, aquí quiero que observen el sombreado que trae en sus ojos Si lo vemos desde lejos, se puede percibir que utilizo una sola tonalidad La cual hace que se vea plano el ojo En lo particular, lo que yo hubiera hecho es aplicarle una parte de tono oscuro en el extremo del ojo Así ayudaría a darle mayor profundidad y darle equilibrio y armonía Y otro punto que me brinca dentro de su maquillaje es la ceja Siento que para ella es una ceja muy marcada Lo cual hace que sus facciones se vean como más dramáticas Hay que darle un poquito más de suavidad para hacer que sus facciones se vean un poquito más suave Karime marca a simple vista que viene siendo una estación invierno Por ende, tiene muy fuerte su personalidad Sus ojos son un tanto oscuros, su cabello es oscuro Pero su fuerza, su personalidad es muy fuerte Normalmente las pieles invierno tienden esa característica Y pues si ella, sus cejas se las pone muy marcadas Pues va a dramatizar demasiado su imagen En lo particular, yo le suavizaría la zona de las cejas Y le daría un poquito más de fuerza y contorno a la parte de los ojos Recuerda que si quieres conocer más todo esto relacionado a la imagen Me puedes seguir en mi cuenta de TikTok No sé